Llegó, vio y casi venció. Carlos Sainz, el bicampeón mundial, ha dado la campanada en el Rally de Suecia. El piloto español terminó segundo en las nieves nórdicas tras mantener un duelo sin cuartel con McKinnon, el ganador, y con McRae, tercero. Sainz puede aspirar al título 96 con absoluta confianza. Aquí los tienen, tranquilos e impecables, equipados con todos los elementos de seguridad impuestos por la reglamentación. Son los 106 y los 306 que han brillado en el último campeonato de España de Rally. Los 106 han participado en el desafío Peugeot y los 306 han luchado por la victoria absoluta en manos de pilotos como Borja Moratán. La ceremonia de entrega de premios organizada por Peugeot ha sido una verdadera fiesta porque los desafiantes han hecho posible Recuperar para nuestra marca el título de campeón de España de Rally, la promoción más tradicional que ha habido en España. Manuel Muniente ha sido el ganador de este desafío Peugeot en su 25º aniversario. Ese éxito le ha dado las llaves de un 106 oficial para la nueva temporada. El piloto finlandés Mika Hinen, accidentado seriamente en el último gran premio de la temporada 95, ha vuelto ya a los entrenamientos y parece totalmente recuperado. Ha rebajado los tiempos de Schumacher en medio segundo y se encuentra en una forma excelente. Imitar al bicampeón motociclista Max Villagin fomentando el deporte. Este parece ser el objetivo de Aprilia, Hispania, que acaba de convocar una copa de promoción con sus motos para los más jóvenes. Un certamen que se disputará sobre las potentes RS250. El campeonato se iniciará el próximo día 21 de abril y estará compuesto por 5 carreras que se celebrarán a la vez que el campeonato de España de velocidad. El campeonato 15 ПрФ